Ahora comienza un diálogo entre mamás por Lenouk Radio. Escúchanos, mamá. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a su programa Entre Mamás, esta transmisión flash que tenemos por medio de YouTube. Para invitarlos al programa que generalmente transmitimos por radio o podcast y que ahora quisimos hacerle una invitación en vivo, pues para que no solamente nos imaginen, sino que nos conozcan un poco. Entonces, pues yo soy Leslie Reynoso, estoy aquí en el micrófono y les quiero dar la bienvenida a Lili, que generalmente también está con nosotros. Hola, Lili. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva forma de hacer radio. Es una nueva faceta. Es una pequeña invitación la que les estamos haciendo ahorita. Es una probadita, para que sepan de qué se trata. Exactamente. Entonces, bueno, primero les vamos a platicar que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre-Mamás. Lili, ¿cómo te pueden encontrar a ti en tus redes sociales? A mí me puedes encontrar en Facebook como Lilián Abundi Salazar. Ok, ¿no tienes otra red social? Sí, tengo un Instagram, pero es Lili-Anne-14. Está un poco difícil. Ok, a mí me pueden encontrar en Facebook como Leslie Reynoso Salazar y en Twitter como Rleslie. Ok, entonces, bueno, por ahí nos pueden contactar y nos pueden platicar o preguntar, solicitar algún tema de su interés para que lo tratemos aquí. Si ustedes quieren que les hable alguien profesional en algún tema. Alguna duda que tengan, ya nosotros nos encargamos de desarrollarlo todo para que les quede lo más claro posible y sepan para aclarar todas las dudas que tengan. Claro, porque las dudas de las mamás son las más importantes, ya que son las dudas de raíz. Todo lo demás de investigaciones y todo, bueno, pues eso sirve para los científicos y para los comercios que luego nos venden cosas que creemos que no necesitamos y luego creemos que las necesitamos y luego las compramos y, en fin, otro tipo de investigación mercadológica. Sí, esto es más como platicar nuestras experiencias porque yo creo que es la mejor escuela, ¿no? Nuestras experiencias. Y además también lo que queremos rescatar son consejos de las mamás, de las abuelitas, de las mamás, de las tatarabuelas, de las bisabuelas, todo esto porque de pronto con tanto producto que existe en el mercado nos olvidamos de los remedios que son... Caseros. Exacto, y que de pronto son muy efectivos. A lo mejor no es que vayamos a curar a uno de los bebés. Todo con remedios caseros, ¿verdad? Exacto. Pero a veces sí, hablando de bebés, yo sí prefiero más lo natural o lo casero. Sí, o a lo mejor no hablemos de remedios, hablemos de comida. ¿Qué tal que si nosotros hacemos una memoria de qué nos daban de comer a nosotros de pequeños y es muy diferente a lo que nosotros damos de comer? Así es. Además, yo no sé tú, Lili, pero yo tengo súper claro que pertenezco a la generación del Gerber. Sí. Entonces no son ni papillas preparadas en casa, son papillas para llevar que pueden servirte muy bien para un viaje, para voy a ir a una fiesta y quiero llevarle al bebé una papilla, pero para la comida diaria no es muy recomendable por quizás los conservadores que le ponen. Sí, yo lo dejaría como una alternativa. Bueno, al menos en mi caso yo lo dejo así como una emergencia que me saca de un apuro y ya o voy a un lugar rápido donde no hay posibilidad de calentar la papilla o de hacerla. Entonces sí optamos por comprar un Gerber, pero yo sí prefiero las papillas hechas por mí, con mis manitas. Así es, entonces hay que aprovechar a las mamás que nos pueden dar un consejo sobre qué papillas hacían cuando no existían los Gerber. A lo mejor eso puede ser directamente a la abuelita o quien tiene la bisabuelita. Yo me acuerdo que mi abuela, no me acuerdo de lo que me daba a mí, pero sí me acuerdo de lo que le daba a mucha gente, que le daba huevo crudo y hay que ver por qué el huevo crudo y si es sano o no es sano dárselo. ¿Para los bebés? Para los bebés les daba huevo crudo con sopa de fideo. Sí, era muy asqueroso para los que ya estábamos más grandes. ¿Por qué? Pero curiosamente los bebés se lo comen como buenísimo para ellos. Entonces hay que ver por qué el huevo crudo y qué tan sano puede ser. De hecho hay cosas que yo por ejemplo le daba a mi hija caldito de pollo con menudencias y ella se comía feliz de la vida el hígado y todo eso que algunos adultos lo ven así como... De hecho hay muchos lugares donde venden pollo que no te venden las menudencias porque les dan asco a muchas personas. Cuando tengo entendido, que también podemos investigarles esto si es cierto, que el hígado tiene muchísimas vitaminas, que bueno, parte de las menudencias pueden servir muchísimo. Antes de continuar con esta pequeña invitación que les estamos haciendo por este medio, les quiero platicar que si quieren escuchar programas anteriores, porque hemos tocado diferentes temas, a ver si ahorita nos acordamos de alguno, lo pueden escuchar en www.lenowscultura.com Como si, por ejemplo, tenemos un programa de leche materna, por ejemplo, y ahora estamos abordando otro tema que es comidas para niños, pero ya pasando a la siguiente etapa, dejando la leche materna y empezando con algo nuevo. Exacto, eso es de lo que vamos a hablar en este programa, al que lo estamos invitando. Y también vamos a hablar como el tema de comidas e hijos, ¿no? Comidas y bebés, comidas y el cambio de etapa, pero también queremos platicarles que hay comidas que se pueden preparar junto con los niños para involucrarlos. Sí, que podemos involucrar a los bebés, a los niños, a que se metan en la cocina y que hay muchas cosas que ellos pueden preparar con la supervisión de un adulto, claro, pero sí nos pueden ayudar mucho. Exacto, y hace rato me comentabas, bueno, antes de que se me olvide, también nos pueden escuchar en nuestro canal de iBooks, que si no lo encuentran, pueden meterse a la página de www.lenowscultura.com y en la parte de arriba viene un eslogan que los lleva directamente a esa página. Te platicaba, Lili, que hace rato estábamos hablando sobre que Victoria, tu hija, tiene un cuchillo de mentiras. Sí. Y entonces hay instrumentos que pueden hacer, ayudarle a los niños a aprender a manejarlo sin hacerse daño. Sí, claro. Y además que es divertidísimo para ellos, ellos quieren hacer todo lo que hacen los adultos. Para ellos crear algo con sus propias manos que después se convierta en una comida que ellos mismos puedan comerse o de que alguien mal apruebe es algo increíble porque quedan fascinados, la verdad. Así es. Entonces ahora vamos a entrevistar a nuestra conductora también porque ella estudió... Ella es chef. Gastronomía. Ella estudió gastronomía y entonces ella nos va a platicar sobre algunas recetas y su experiencia que ha tenido entre el pediatra, sus estudios y sus hijos. Sí, son cosas que yo he ido recopilando un poquito así como tú dices del pediatra, de mi propia experiencia, lo que me recomienda mi abuela, mi mamá y todo eso ya me he hecho de algo que yo he implementado a mis propios hijos. Excelente. Pues todo esto después del corte. Escúchenos, no se lo pierdan, entre mamás y hoy hablamos de comida e hijos. Así es.